Mi mamá dijo que te... ¿Qué te pasó en el ojo? Porque te lo wey siempre te... ¡Oye! ¡Man! ¡Hoy! ¡Ay, chalo! ¿Qué me pasó hoy? ¿Vieron mi historia de Instagram? Dios mío, es esta suerte, eh. Esta suerte increíble. ¡Man! ¡Vean lo que me pasó en el ojo! ¡Amigo! ¿Me estaba comiendo un taco? ¿La mañana? Con salsa. Con salsa de chile. ¿De la nada? Mordo el taco y lo hago así, o sea... Le hice así. ¿Y una semilla de chile de la salsa? ¡Pum! ¡Se me mete al ojo! ¡Ah, la bestia! ¡El dolor, man! ¡Horrible! ¡Horrible, horrible! De verdad. ¡Ah, la bestia! Me doló como si hubieran encajado algo en el ojo. ¡No, man! Ni lo podía abrir. Ni lo podía... ¡Ah! Y iba como a abrirlo porque sentía algo aquí y lo podía abrir. ¡Me eché agua! ¿No se me quitaban así? Amigo, estaba rojísimo mi ojo. Estaba rojísimo. O sea, rojo vivo, lobo. Y yo... ¡Ay! Sentía algo, man. Sentía algo. Y estaba así... ¡Fum, fum, fum! Como haciéndome así. Literalmente haciéndome así en el párpado. ¡Pum! Y de la nada que me sale una semilla de chile, man. ¡Oh, man! O sea, de la nada y me sale... ¡Pum! ¡Una semilla de chile! ¡Mil maneras de morir número 60 y nueva muerte a la mexicana. ¡Muerte a la mexicana! ¡Dios mío! ¡No tiene nombre y todo! ¡Man! ¡Qué dolor! ¡De verdad fue horrible, chaval! ¡Fue una cosa muy fea! ¡Me dolió! Me río porque una vez me pasó eso, pero estaba picando chiles para un guacamole. No, mami, te saltó la semilla del chile. No, no, man. ¡Horrible! ¡Horrible esa goza! ¡Horrible sensación! ¡Horrible sensación!